Estudié pintura y ahí comencé hasta a sobrevivir, porque París es una fiesta que hasta que deja de ser. Agarré la guitarra y empecé a cantar en el metro, en el subterro. Y entonces, bueno, recordamos aquellos años, hice una traducción a mi medida, respetando las ideas centrales de Charles Sanznaúr. Pero la canto siempre en la casa del argentino, porque tienen que ver estas noches así de bohemia, estas cuestiones. Estamos más con la panza llena ahora, ¿viste? ¿No? No, estaba bien todavía, estaba muy bien. Está muy bien, venga. Hablaré de un lugar sin tiempo y sin edad que murió con mis sueños. Montmartre con su sol, sus liras y su olor, su laberinto gris. Y nuestra habitación y aquel viejo sillón donde mide una noche. La bohemia, la bohemia, la bohemia, fue para mí verte feliz. La bohemia, la bohemia, conversate algo y sonreír. En el viejo café, genios por descubrir, buscábamos la gloria, el hambre de llegar y el hambre de verdad, era cuestión de creer. Y cuando en un rincón, buscando inspiración, borroneaba papeles, olvidaba sentir al calor de escribir, el frío del lugar. La bohemia, la bohemia, fue para mí verte feliz. La bohemia, la bohemia, la bohemia, la vida era el porvenir. Cuarta noche pasé, hasta el amanecer dibujando tu frente. Tus manos y tus pies, tus pechos y tu sienta curva de tu vientre. Y cuando la mañana nos metía a la cama y afuera el mundo hervía, agotados al fin, el amor nos hacía otra vez revivir. La bohemia, la bohemia, la bohemia, flotar, caer, girar, subir. La bohemia, la bohemia, vivir del aire, era vivir. Han pasado los años, me aparté del rebaño y he vuelto aloquecido. Ahora puedo sentir lo inútil de insistir en salvar lo perdido. Me moría por ver mi pequeño eterier, pero es que nada existe. Tal vez fue lo mejor París, está tan triste, sin rastros de mi amor. De la bohemia, la bohemia, ciegos de amor y juventud. La bohemia, la bohemia, brindo por vos y a mi salud. ¡Gracias!